qué facha buenas tardes lolo estamos acá la verdad que es un placer estar acá que invitaron así como esta mañana tipo que hiciera una entrevista lolo atendeme el zoom claro atendeme el zoom donde estés y nada bueno vine acá a la casa de una amiga que me invitó a pasar con protocolos y todo eso bien a 10 metros de distancia cada uno no nos tocamos no se tocan bueno dónde estás lolito no hay un par de novios así que supongo que ellos se tocan pero pero yo no mira me acaban de pensar igual a la mía si señor ahí está ese graf está 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 complicado pero aparte de tu biografía fuiste hace mucho tiempo naciste en españa yo nací en españa en el 74 porque la persona que me dio a luz de mi papá biológico llamaba fermín fierro de nombre artístico y no me acuerdo el nombre común a ver cómo era ya me lo voy a acordar fermín fierro era músico de folclore un músico que ganó un premio del 1577 y se fue a españa como mamá ya tenía una hija antes y en españa me tuvieron a mí y por eso soy español es actor vamos a sacar el español así que si sea argentino pero bueno la verdad que me gustó lo tengo aparte en vivo acá va a ser un vídeo en mi cámara bien qué lindo queremos escucharte también tocar ya que estás está mirando toda la patagonia todo neuquén capital todo río negro estamos en streaming para todo el mundo así que felices de tener que me gustan mucho dale ya lo queremos escuchar exclusivo esto en los los fuentes vamos tocamos sabía 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 por mi cuerpo como oro de acampulco voy preparándome no sé qué me pasa no sé qué me pasa que ya no puedo volver tanto irme por las ramas Ahora recorro en las heridas, no es suficiente fe, una vez por semana, ya no puedo volver. A oír, a oír mi voz vegetal, necesito ni tener amarrados los pies en el aire. Sé que soy nada más que menos de lo que podría ser, me resisto a bajarte sobre un juego de azar. En el aire, reverberta la ansia de mi voz, mi voz vegetal, vegetal, amor vegetal. ¿A qué iría al solo, no? ¡Qué bien! ¡Aplauso, pero feroz! ¿Tienen aplausos? ¡Eri, qué caros! Ustedes entienden todo. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharte, qué voz! Mirá, después te voy a pedir ya el luna de Capricornio, es uno de mis preferidos tuyos. La verdad que es una canción que me encanta. ¿La vas a tocar ahora? ¡Ya! ¡La disfrutamos! ¡La tocó ahora! ¡Qué caprichos tenés, exigís demasiado y no das casi nada! Voy a confiar en tu ser y olvidar que solo sos otro ser humano más. Ya probaste la miel y nunca sabe igual, casi siempre es lo mismo. Te pusiste en la piel y nunca te sientes a gusto. No te puedo entender, a mí me pasa lo mismo. No me diste tiempo a decirte no. Por amar un amor que nunca sucedió. Intentar abrir tu corazón averiado, exigís demasiado y no das casi nada. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, tengo noticias para vos. El viernes 15 estaré en mi campano de Bocidad Variable, que es el nuevo corte, el nuevo disco de Lo, lo que se llama El Ley. El Ley, porque me gusta mucho El Ley y por los ángeles y los arcángeles que nos rodean, ¿no? Por lo menos a mí. ¡Bien! ¡Acá hay perros, pileta! ¡Me encanta! ¡Vida! Sí, sí, vida, buen ambiente. ¡Viernes 15! El viernes 15 estén atentos en Spotify. Después voy a decir la hora, voy a hacer el counter en todo. Mis redes son Lolo Fuentes, ok, guión bajo, eso soy yo. Así que nada, Instagram, loco, verificame que soy yo y Lolo, yo. Tocaba la guitarra en Miranda, así era carra, ahora son mis canciones, verificame, loco. ¡Eso! ¡Media pila, loco, porque se va a pudrir todo! ¡Viernes 15! ¡Para que lo fueran todos! ¿Entendés? ¡Qué onda, gato! ¡Qué onda, gato! ¡Qué onda, gato! ¡Sacó el actor, Lolito! ¡Sacó el actor, Lolito! ¡Antes de seguir con eso! ¡No le voy a poner todo lo de las redes! ¡Me encanta, Lolo! ¡Lolo! 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 Ahora me lo dejo todo largo, nuevo. O sea, voy a cubrir con la gorra durante tres meses y nadie, cuatro, no iba a saber de mi pelo y después voy a hacer un Instagram de mi pelo. Hacer un Instagram de la peluca, por supuesto, Lolito, tiene que ser así. Mirá, cortito, antes de seguir con todo lo que es tu lanzamiento, además, tu paso por Miranda, en pocas palabras, contale a la gente de acá del Valle también esa experiencia. Mi paso por Miranda, bueno, fue un paso que primero fue un buen paso y después fue un mal paso, porque me pusieron la pierna y cuando me pusieron la pierna me trabé, viste. ¡Wow! Y nada, pero seguí caminando porque tengo mucha resistencia. Bien. Y saqué mi primer disco y ahora saco mi segundo. Bien. Y la verdad, Miranda fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, nunca hubiera imaginado que cuatro personas como nosotros podríamos, tan deformes como Ale, Fully y yo, podríamos haber hecho una banda. Después Monot, obviamente, que se sumó Bruno, que se sumó toda la gente, todos los músicos. Y la verdad es que, es re loco, pero era otra época, pero rompimos Latinoamérica, rompimos la parte de Estados Unidos, latinoamericanas, justamente, pero estuvimos en Texas, estuvimos en Austin, estuvimos en todos lados. Estuvimos en toda Latinoamérica, pero en la cuatrana, en esas inglesas. Y en España estuvimos también. Sí, señor. En Brasil casi pegamos. Y la verdad que yo, ahora cambió todo tanto, que por ejemplo, ahora para mí, los artistas más grandes son Pablo Londra y el Duki. Te mando un saludo a los dos, a los pibes, a la amiga también, que la novia que me te diga. No, pero con los pibes del rap está todo re bien. De hecho, mi disco nuevo tiene mucho que ver con eso. Estás conectado con el rap. También. Con el DJ también, un poco de electrónica. Mirá, sí, sí, también, eso siempre, ¿no? Pero yo escucho rap de muy chico, del 87, y estuve viendo un amigo, un año en casa, se llama El Pesas, que es productor, y vino el Filo Wave, se mezclaron canciones de Kazoo, se mezcló mucha data en casa, en mi estudio de casa, que estuvo viendo el Pesa, y conocí a muchos raperos. No sé, el otro día lo conocí a Código, que lo súper admiro. No sé, escucho a Trueno, escucho a Nicky Nicole, la verdad que lo respeto a muchos, y tienen una data re buena. Y, bueno, el otro día tocaba para la Juac, y también en un tiempo, por ahí quizás vuelva más adelante. Pero, como que tengo re buena onda con los pibes, y está re bueno lo que hacen, y lo súper respeto. Yo sé, el otro día vino Código, y me tiró re buena onda, y la verdad que yo... Porque es el mejor double tempo acá, si te interesa rápido lo que es el double tempo. Voy a decirte una cosa que tengo guardada dentro de la deuda, para decirte cuando tengo una cerveza que está fría... No, para. Yo admiro como... Pues yo puedo hacerte... Estoy pensando que si no voy de repente, no tengo... Tipi, tira, dame, te guarda el espacio, tengo... ¿Entendés? Pero no puedo rapear como rapean ellas, porque son normales, loco. Estás como los trabalenguas que hicimos hoy a la tarde con Sofía ahí, así que bueno. Pero, Lolo, sos un genio, aparte también tuve la oportunidad que me muestres un avance, digamos, de un videoclip. ¿Tenés una estética para poder producir los videoclips que eran más espectacular? ¿Tenés mucho visual de eso también? Bueno, la estética... El disco se ve a Martín Grinfeld y al PESA 9, que no hay que dejar de nombrarlos, obviamente, y toda la gente que colaboró. Rebeca Flores, Masivo, que ahí fue a Defeats. Y este... Y la estética la hizo 1993 Producciones y otro Loco Producciones, que hicieron los dos videos, son tres videos en realidad, tenemos que terminar el tercero. Y son amigos... Ese lo hizo Lichax. Ese está buenísimo también. El anterior lo hizo Leo Damario. Pero los de ahora los hicieron todos 1993 y otro Loco Producciones, que son una pareja muy creativos y estoy súper contento con los videos. ¿Y lo que viene ahora? ¿Qué viene? Vamos. Contame qué viene con los videoclips, tu lanzamiento, viene con todo. Bueno, se viene. El 15 se viene Nubosidad Variable en Spotify y todas las redes virtuales, que sé, Deezer, Google Play, Apple Music. Y se viene el video, obviamente, en YouTube, en mi canal. Pueden buscarle y suscribirse a mi canal, que me encantaría que me sigan. Que es Loro Fuentes. Perfecto. El 15 de enero, el 15 de febrero, se viene otro tema con... Se llama Desierto, que es una especie de... Tiene cosas de rap, pero es como medio... Con qué compararlo. Fusión. Con Chance Rapper, no sé. Bien. Ese estilo como de música, viste. Comparándome, humildemente, porque los admiro mucho. Y se viene ese tema de cierto. Después, el 15 de febrero. El 15 de marzo, se viene, no sé si Babe o si se viene Say. Estás decidiendo todavía. En marzo, vamos a lanzar en marzo los últimos dos discos. La capa del disco es una pintura que está haciendo un amigo, se llama Martín de Marco, que es una pintura al óleo, como se hacían antes. Qué lindo. Los retratos, ¿no? De la realeza. Exactamente. Y los slides también va a ser uno Loreley. Es una amiga que es bailarina también de coreógrafa y bailarina de tequila. Seguro la conocés porque es una muñeca así, tipo hermosa. Seguramente. Una buena hombre, una madre hermosa. Qué lindo. Me rodea mucha gente libre en este proyecto. Yo pulmón y desde el under. Y que vos también tenés una energía hermosa también, y vos generás eso con la gente que te rodeás, y me parece que es eso, ¿no? Se suma la gente que mantiene tu misma energía. Yo lo veo todo a chas. No, mentira. No vamos a poner un poquito de esencia de menta que es bueno. ¿Qué es eso, ah? Me regalé una mamá. No, no vamos a poner una mamá. Pero es un aceite esencial de... Mira. De 31 bolios. O sea, de 21 hierbas. Mira qué bueno. Que es muy bueno para las áreas respiratorias superiores. Y yo estoy como comiendo bien, tratando de no comer bordeces. Sanito. Meditando. Empiezo a hacer ejercicio el martes en lo de picante, que es un campeón de vale todo. Uh. Y el hermano que es mi mujer. Te dije todo, te diré todo lo chivo. Me encanta. Sí, está todo... Pero más vale. Tiene que ser así. Tiene que ser así, Lolito. Pero estamos felices. Este fue un anticipo, entonces. Porque después, cuando largues ya no hacía variable el 15, te vamos a volver ya con el videoclip ya publicado. Queremos volver a hablar con vos y ya promocionar el video. Y muchas fans de acá de la región. Damos una sonrisa grosa. Una sonrisa grosa. Sonrisa. Ahí va. No lo saques a él. Estás hermoso. Perfecto. Mirá vos qué lujo, Lolito Fuentes, que está rompiendo. ¿Querés irte con alguna canción más, por favor, delitanos? Bueno, un anticipo de nubosidad variable, pero exclusivo. Exclusivo. Nubosidad variable. Dale, un pedacito y nos despedimos. Para vos. Vos conectas y desconectas. Te encanta, cambias como el clima. Yo más acá y vos más allá. Y a veces me lastimas. Es que no ves lo mal que me haces con tu mirada fría. Este invierno se desató en la mitad. Me levantó con la cabeza latiendo. Me confundo entre el sentir y entre estos pensamientos. Aplausos. Sí, sí. Vale, sí. Así es. Me han borrado con la cabeza. Sí. Y soy un mero. Sí. Sí, sí. Vamos, exclusivo Que bien Tengo un fan club Que así me sigue a morir Que se llama Les Hijes de Que son Les Hijes de Lore y les quería mandar un beso Obvio a mi madre y a mi padre también Y decirte también Que en esta época de pandemia Más allá de lo que sea el laburo Pero si abre mucho el alma Estoy dando clases de canto Así como muy volante A las mediciones y eso Y bueno Voy a dar clases de guitarras Así que es el interés abrir el alma un poco Y sacar el canto, el pecho para... Pero aposta, si vos querés tomar clases de canto Te doy clases A verse un poco Te doy clases de onda Ma, o, ma, i, ma, o, ma Bien Dale, si es así A, la O, o La i, no movés el labio Ma, o, ma, i, ma, o, ma Es como hablás también como cantar Bueno, una no, la última Última Yo tiro una Ma, o, ma, i, ma, o, ma, o, ma Bien, ahí ¿Cómo seguir trabajando? Aplaudime, Pipi, te pido Lolo me hace cantar en vivo, mirá Qué vergüenza Al lado de un número uno Gracias, Lolo, querido Lolo, sos todo En la tele me perdí una muy buena Leo Damario Que es amigo mío Que está casado con Ceci Petit No me acuerdo bien Petalaki o el nombre Que ella actúa Sí Y me dio un papel Que va a ser Viene, se viene algo muy bueno Con el Leo Damario Bien No se lo pierda A mí me perdí a actuar Porque, bueno, nada Había que hacer un papel Que me daba como medio cosa Pero... Pero lo vas a hacer Fantástico Este año que viene El 2021 La rompo como doctor Este año, exactamente Bueno, pero Agenda que te voy a volver a llamar En unos días más Cuando estrenes Nubosidad Variable, ¿eh? Acordate que volvés a hablar con nosotros Y seguimos avanzando Mirá ¿Qué es? Abrazo enorme, Lolo Aplauso y ovación Para Lolo Fuentes Que es un grosso Gracias, en serio, ¿eh? Te queremos Y muy pronto volvés a veranísimo, ¿eh? Muchas gracias Bueno, Lolo Fuentes Con nosotros Muchas suertes Muchos éxitos Ahí tiró Me sigue enseñando a cantar Qué bueno, qué bueno Con esto nos vamos a la música Nos vamos a un videoclip De Lolo Fuentes ¿Qué bueno, Lolo Fuentes? 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 ¡Gracias!